Bueno, miren, comenzamos con, digamos, una de esas notas que uno siempre suele traer. Yo quiero comenzar felicitando a los amigos del Banco Popular, que generaron ayer su Asamblea General de Accionistas, donde presentaron los resultados del año pasado, del año 2022. El Banco Popular nuevamente se consolida como una de las principales instituciones financieras del país, con altísimos niveles de solvencia, eficiencia en su cartera, y resultados realmente muy favorables para el país y para sus accionistas. Se aumentó el capital suscrito y pagado en 5 mil millones de pesos, se ratificaron básicamente las principales autoridades, tanto de los consejos de directores, como en sentido general la gente que dirige el Banco Popular, y se distribuyeron dividendos, no dijeron esta vez, por lo menos en la nota que vi, cuánto se distribuyó. Yo le preguntaré a Domingo cuando lo veo ahorita, porque a Domingo le toca colita de ahí, a ver cuánto fue que le tocó de eso, a ver si nos toca algo nosotros, los que estamos aquí a sus servicios, ¿verdad? Los acarguitos también, a la gente del Banco Popular que siempre, desde hace muchos años, hay que recordarlo, son un pilar fundamental del desarrollo de nuestro país. Felicidades a El Popular, todos sus empleados y sus accionistas. Vieron un buen año 2022. En 55 mil millones de pesos se situó el capital social autorizado, con esos 5 mil millones que se adhirieron, y destacan ello que se ha convertido, dice, con el índice de riesgo más bajo de la banca en la República Dominicana. Sin lugar a dudas que esto es muy interesante, porque es una herramienta para facilitar financiamiento de diferentes tipos de proyectos que impulsan el desarrollo y de otras cosas. Igual, Geo, al momento de saludar y reconocer el esfuerzo que hace el grupo Vimenca y la gente de la alcaldía del distrito, que ayer inauguraron un parque en honor a los dominicanos que residen en el exterior, una plaza en la avenida Bran Lincoln, frente a la sede del Banco Vimenca, o sea, un lugar muy céntrico, bien... Un parquecito que había ahí, bien bonito, arborizado. Un parquecito, bien bonito, arborizado. El grupo Vimenca mantenía ese parquecito hace mucho tiempo, siempre estaba bien bonito, pero ahora le han dado una connotación diferente. Este acto contó con la presencia del presidente de la República, la alcaldía del distrito, que también forma parte de esta iniciativa. La saludo, la felicito. Yo solamente me acojo a la petición que está haciendo parte de los dominicanos que viven fuera, no les digamos diáspora, y también ese nombre. El parque del dominicano en el exterior, el parque del dominicano, no sé, pero no diáspora. Diáspora es un concepto disperso. Se juguía a los judíos cuando estaban repartidos por el mundo entero cuando perdieron su tierra, y estaban desde Rusia hasta Estados Unidos, bueno, dispersos, sin espacio donde reunirse, ¿verdad? Y mucha gente lo ha proyectado a la gente que vive fuera de un país, y no es así. El concepto no lo aplica a los dominicanos, porque los dominicanos que residen en el exterior no solamente están dispersos por el mundo como tierra de nadie, no. Tienen a República Dominicana en su corazón, están muy cerca de nosotros, se congregan junto entre ellos donde quiera que están, y no le corresponde ese calificativo. Así que, reconociendo la buena iniciativa, revisen eso, y pónganle plaza del dominicano en el exterior, que yo creo que va mucho más de la mano con lo que ellos representan para nosotros. Buen día, compañero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Adelante, Omar, Gustavo, buenos días. Digo que eso... Buenos días, Dani, ¿cómo está? Que eso, Oscar, se contempló en el premio del dominicano al exterior, y así se le puso. Yo recuerdo que Juan Bosch insistía mucho en que no se dijese diáspora, por la misma explicación que tú das. Y recuerden que anteriormente, mal se le llamaba dominicanos ausentes, y ya no se le llama así, porque está muy presente constantemente, a veces está más informado que nosotros, y más identificado con la identidad de la nación dominicana. Bueno, pues bien, eso es correcto. Nosotros recibimos llamadas aquí tempranito, ustedes lo saben, y a veces la mayoría de gente que llama es del exterior. De Nueva York, de Boston, de Lawrence, de España, y el dominicano siempre está presente. Esta mañana hay que escuchar Pensilvania. Ah, sí, también. Mire, hablando del anuncio que hace el Banco Popular, que igual me uno a la felicitación, hablando de bancas, estoy recibiendo temprano una invitación aquí de don Luis Molina Checar, que es el presidente del VHD, está invitando a un almuerzo con directivos de medios. Esto es el lunes 27 de marzo de 2023. Va a ser la Asamblea Anual de Accionistas del Banco. Están invitando esa actividad a los medios de comunicación, obvio, para hablar de la sutilidad del crecimiento del banco también. Importante, vamos bien, vamos bien. La banca de aquí está bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios.